Entonces, ¿la orden está confirmada? ¿Por qué habría de cambiar de opinión? Entiendo. Lo haré. ¿Te estás arrepintiendo de eliminar a ese elemento que no cumple con nuestro grupo? No, de ninguna manera. Y menos tomando en cuenta los beneficios que eso traerá para mí. Dame los detalles de cómo será. En la sala estéril del depósito, en la casa que antes rentábamos a Maldicio, en Cocoyoco. ¿Qué? Me dijiste que Eva no podrá salir de ahí. Pero quiero saber qué tipo de explosivo, la hora, todo. Quisiste saber si estaba seguro de matarme. ¿Por qué eres su hija? ¿Tú crees que eso lo conmueve? Mató a mi madre sin vacilar. Entiendo que te duela. Finalmente es tu padre. Mi corazón se endereció tanto cuando vi a mi madre morir. Hasta que Diego despertó en mí el amor, me volví a dar cuenta de que tengo sentimientos. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nada más quería decirte que ojalá yo hubiera tenido la oportunidad que le diste a ella. Digo, ya Azul se va a casar con Mauricio y... Eva, basta. Si llegué al punto de ver que la mujer que amó se va a casar con otro, en buena parte es por tu culpa. Diego, por favor, lo único que quiero es... No hay plazo que no se puede. No hay plazo que no se puede. Todo salió bien. Sí, Eva, mi amor. Todo va a salir bien. Tal vez sea la última vez que nos veamos, Eva. Entiendo. Después de que fijamos tu muerte y desaparezcas, no vas a poder entrar en contacto conmigo jamás. O Boris podría descubrirnos. Gracias. Gracias otra vez. Siempre. Gracias por una nueva vida. Sé feliz por los dos. Llegó la hora. Vámonos. Cuando todo esto acabe, tienes que matar a Azul. Solo así voy a poder ser feliz contigo. Yo no te ordené que vinieras. Bueno, es que a mí me mandó Mauricio, no sé por qué. ¿No tendrías que estar supervisando la seguridad de su boda? Se me hace que ya descubrieron que estoy trabajando con ustedes. Es raro que no me haya asignado a ese evento tan importante. ¿Ustedes a qué vinieron? Vamos a sacar unos documentos importantes. ¡Corre! ¡Eva, huye! ¡No, mi padre! ¡No! 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 ¡Éntenme! ¡Adentro! ¡No tengo! ¡No saben lo que están haciendo! ¡Maldito, se han cambiado! ¡Maldito, se han cambiado! Solo tenemos unos cuantos minutos para salir antes de que estalle la bomba. ¡Vámonos! Bueno. Vuelte reportándose. La captura del pichón completada. Pido instrucciones para proceder. El pichón se va de viaje con la presa principal. ¡Tráiganlo! ¡Maldito! ¡Pony los va a matar! ¡Pony los va a matar, desgraciados! ¡Vuéltenme! ¡Vuéltenme! ¡Aquí no eres! ¡Pony los va a matar! ¡Pony los va a matar! ¡Aquí no eres! ¡Pony los va a matar! ¡Suscríbete! ¿Me está bien? ¿Dónde está? ¡Ya estoy aquí! ¿Qué necesitas? ¿Estás bien? No hables, no hables. No hables, resiste. Necesitas energía. Necesitas energía. Consigo ayuda. ¡Sí! No. Está bien, está bien. No quiero. No. No, no, no. No, no. 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 por favor, si necesitas toda tu fuerza para estar bien vas a estar bien ¿Qué? ¿Tu padre? ¿De quién me estás hablando? ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? ¡Lori! 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 No, 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 escúchame Está vivo, me consta que está vivo Estuviese un momento con él Tienes que estar tranquila ¡Ayuda! 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 Tranquila, tranquila ¡Ayuda! 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 No, 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 quiero que mueras Si entiendes no vas a morir Al final de tu padre, una curadora y una hija. No, resiste, resiste. Lamento tanto no haber comprendido tu forma de amarme. Gracias. Gracias. No. No, Eva, Eva. No. 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 Adiós, Eva. Adiós. Eva. Eva. ¿Qué pasa? Eva. Eva, háblame. Eva, Eva, Eva. Iván, está muerta. Eva. No. ¡Está muerta! ¡No! Tenemos que irnos sin Mauricio. Y su gente se da cuenta que estamos vivos. ¿Cómo que la gente de Mauricio? En el camino te voy a explicar, ¿entiendes? ¡Tenemos que irnos, ¿entiendes? ¡Escucha! 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 Iván, Iván, no hay nada que hacer por ella, créeme. Quiero llevarle la paladar de sepultura. Yo también quisiera hacer lo mismo, pero entiende, no podemos, no podemos quedarnos aquí. Te tienen que curar, ¿entiende? Va a ser demasiado tarde si no te cura. Mauricio guardaba un botiquín de emergencias en su recamada. ¡Tráelo! ¡Tráete una camisa! ¡Tienes que ir! ¡Tráelo ya! ¡Yo sé lo que tengo que hacer! Más de una vez que sepa lo que haces. ¡Sí! Porque antes de irse, Eva Davidio que no te dejará morir, ¿entiendes? ¡Vete! 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 ¡Vete!